La idea de la muestra cuando se comenzó a trabajar con Fundación OSDE y con el Espacio de Arte fue muy interesante porque una de las cosas que me dijeron es vamos a mostrar a Matilde, pero de otro modo, yo tengo varias muestras hechas anteriormente entonces se buscó un toque, yo pienso, de originalidad en la puesta, en el montaje y eso para mí fue muy interesante porque también me devolvió a mí otra visión de mí misma como artista esta muestra se llama Arqueóloga de sí mismo, es un título que se consensuó vimos alrededor de tres o cuatro títulos y este título sale de un escritor que hizo la entrevista para el catálogo que se llama Guillermo Saavedra y que luego de una extensa entrevista, justamente para que está registrado en el catálogo él, que leyó bastante sobre mí, descubrió que yo cuando era chica quería ser arqueóloga o sea, mi primera vocación en realidad fue la arqueología entonces hay como una idea que transita, vuela sobre la muestra de que yo voy haciendo como una especie de búsqueda, y es cierto donde voy encontrando situaciones que son las que expongo y entonces es una especie de arqueología, por eso es una arqueología de sí misma donde yo he transitado toda esta muestra con las distintas series pero cada serie es una búsqueda se decidió a hacer una muestra antológica y me parece bien, porque yo soy una artista que todavía está en actividad hacer una muestra retrospectiva es algo muy vasto Fundación Osde suele hacer retrospectivas también pero me gustó la idea de antológica, porque se tomó como, se hizo una selección del cuerpo de obra que yo he producido, se seleccionó lo más interesante, lo más emblemático y yo todavía soy una artista que está produciendo creativamente no estoy copiándome a mí misma de algún modo, sino todavía produzco entonces me parece bien esa idea de antología, creo que todavía tengo un tiempito más se tomó desde los años 90, si bien yo comencé en los años 80 a trabajar pero se tomó desde los años 90 hasta obra reciente, hasta obra producida hace un año atrás incluso hay algo de obra como los autorretratos, que todavía está en proceso digamos, se seleccionaron tres pero está en proceso entonces se puede encontrar fotografía, se puede encontrar el manto de próspero que es un gran manto rojo de papel hecho a mano especialmente, un papel muy particular se puede encontrar, se puede encontrar los rollos de papel de los años 90 que son rollos que tienen un largo de 25 metros que es sobre el laberinto de Borges se puede encontrar videos, hay cinco videos, proyección fija, proyecciones fijas, obras sobre papel ciertas instalaciones, o sea, creo que hay como una muestra, de algún modo yo como artista soy bastante versátil, o sea, no trabajo por ahí solo la fotografía trabajo la fotografía, el video, la publicación, todo ese tipo de cosas entonces eso es lo que se encuentra en la muestra el diseño de montaje que se hizo, conocí a Yanov, que es un artista muy joven, que hace performance fue un diseño, para mí, fantástico y muy creativo yo tengo una obra muy liviana, visualmente muy liviana entonces fue un hallazgo, realmente, dejar la planta libre yo misma no sabía cómo se iba a organizar en ese caso el diseño de montaje fue muy interesante porque hubo una propuesta me gusta la forma de trabajo del espacio de arte porque todo se consensúa entonces, de algún modo se le dio un recorrido muy sutil y se eligió el color gris, que domine y se eligió el amarillo como color especial, digamos que marque ciertas situaciones en la sala yo creo que funciona muy bien el amarillo y el gris la verdad, y el blanco son los tres colores que están presentes y el blanco por el papel en el caso de Manto de Próspero que es la obra, como de algún modo que recibe al visitante porque uno entra y recibe al visitante es un manto muy grande de tres, casi cuatro metros rojo porque Próspero es el personaje de la tempestad de Shakespeare que se envuelve con ese manto para desaparecer de sus enemigos y poder escuchar qué es lo que piensan hacer con su patria es muy emblemático entonces, este manto generalmente yo lo había montado muchas veces sobre la pared pero en este caso, en el diseño de montaje que es muy particular y muy interesante se decidió sacarlo unos dos o tres metros hacia adelante hacerlo avanzar con una estructura metálica importante que lo sostiene muy bien porque tiene que sostener todo un panel grande y fue muy acertada la decisión el caso del viaje imaginado de Casimir Malevich ha sido una búsqueda durante muchos años en distintos países para encontrar una forma Malevich, por ejemplo o Bricolage que es una serie muy emblemática mía que tiene que ver con el 2000 y todo el problema político argentino de necesidad también fue toda una búsqueda una especie de arqueología a través de la gente que iba buscando en la basura, los cartoneros en relación a otras obras que están exhibidas hay una parte que es bastante importante y trabajada por mí que tiene que ver con los libros de artista todo eso partió de un video que está en la sala que se llama Artist Book y que lo hice para la Bienal de Lubliana es un video por encargo pero es un video que es una especie de poema porque muestra cómo se va el quehacer del libro cómo se va desarrollando un libro de artista es una performance también y hay un pequeño poema o sea y eso tiene se relaciona con los otros libros que yo he producido por ejemplo cuando divise el humo azul de Itaca que lo hice junto con Burukúa que es un historiador muy destacado acá y hice la producción primero del libro y luego lo que está exhibido en la fundación en la exposición que son humos emblemáticos de la historia durante mucho tiempo yo todas las mañanas hacía una operación que era recortar del periódico humos especiales entonces acá está exhibido un video que es la implosión de la fábrica Kodak cuando Kodak en 2007 decide destruir la fábrica que producía el rollo analógico el rollo para sacar la fotografía que durante el siglo XX usamos todos entonces Kodak decide implosionarla la tira abajo y acá está el video por ejemplo y hay también un humo también muy interesante que es la última explosión que hicieron los franceses en el Pacífico por ejemplo para sus pruebas nucleares así que bueno es todo lo que va confluyendo en la muestra se buscó entonces como puntos que donde el montaje estuviera presente pero de una manera no invasiva entonces se salió de la idea de los videos grandes y se se buscó la intimidad del video este mostrando por ejemplo un círculo negro que también a su vez tiene que ver con mi obra porque yo he trabajado mucho Malevich donde ese círculo focaliza la visión del video por ejemplo ayuda a la gente que viene a ver el video también en la exposición se muestran unas piezas de papel que son unos grandes laberintos que tienen que ver con una instalación que yo hice en los años 90 que se llamó La Tierra Prometida a partir de un texto de Galeano y se trajo acá y en esta planta libre fue muy bien para ubicarlas estos laberintos en papel con fuego o sea son unos laberintos que se desplazan en la muestra y tienen grabado de algún modo incisiones de fuego que confluyen en ese laberinto ¿no? son laberintos muy grandes uno sobre todo es muy grande que incluso se puede transitar si se lo abriera más la decisión de mostrar las publicaciones es interesante porque como es una antológica y yo como artista tengo más de 30 sí, 30 y algo de años en actividad entonces tengo mucha publicación pero se seleccionó yo también como artista he hecho libros de artista entonces también se seleccionó porque abarca y habla de la obra poner por ejemplo los libros dentro de de un cuadro grande como se hizo que es muy original fue una idea conjunta conocía a Yanov yo hacía poquito que había estado en Madrid en febrero y había visto una exposición muy interesante del libro gallego del libro de Galicia entonces le comenté a Osías y Osías hizo una propuesta personal muy interesante hay unas publicaciones por ejemplo sobre reportajes o de otros historiadores entonces es como que le van dando un marco al artista y a este tipo de exposiciones cuando se diseñó la muestra se vieron las vertientes de donde yo salía o sea una tiene que ver la obra el video las publicaciones pero fundamentalmente también la literatura yo trabajo mucho con la literatura entonces fue interesante poner reflejar los textos de escritores que a mí me dieron la posibilidad después de desarrollar series por ejemplo la serie que se llama Farus que está dedicada a los Faros emblemáticos del mundo hay un libro muy lindo de Virginia Woolf que se llama Alfaro y pusimos una frase de Virginia Woolf porque tiene mucho que ver o la frase el texto de Itaca o el texto de Shakespeare donde Próspero habla de la magia del manto por eso fue interesante y se decidió poner esos textos dentro de la muestra todo lo que tiene que ver con texto en sala es el fragmento del texto de Adrián Almad fundamental de la curaduría es un texto muy poético y también da la entrada a lo que es la exposición y luego en cada serie en algunos casos yo solicité poner algunas referencias por ejemplo Faros es una serie que tiene una relación con los Faros de distintos países o la persistencia del arte que está fotografiada en distintos la palabra en distintos países entonces yo creo que eso muchas veces ayuda al visitante conocedor que conoce también mi obra acá que entra gente espontáneamente eso colabora para que haya una claridad muchas veces pienso que le interesa que le pase a una persona que viene a ver la muestra y que se sorprenda que pueda pasar un momento interesante hay una anécdota al respecto una persona una persona que vino a ver la muestra después me buscó en facebook y en facebook me puso un mensaje me dijo Matilde pasé miré la muestra no te conocía me gustó muchísimo disfruté de los papeles con fuego de toda la obra y sentí que la vida es bella hasta el guardia de seguridad estaba contento me pareció hermoso me pareció así entonces creo que eso hace la síntesis de la de mucha de la gente que viene a ver la muestra creo que que le da como pese a toda la situación que hay en el mundo ¿no? en todo es una muestra que finalmente habla de que algo puede suceder bueno en la vida ¿no? y también y es una muestra que tiene ciertos cruces políticos y también en en general ¿no? que puede haber un mensaje de posibilidades posibles es